Tengo que aprender a confiar menos en mi percepción Es que siento tantas cosas que me confundo un montón Ya no sé si son reales mis recuerdos O quizás son solo sueños que ya tuve y no me acuerdo Pero no, no es así No se hablan esas cosas, mejor vamos a decir Que a nosotros nos importa, pero no, no es así No se hablan esas cosas, mejor hagamos de cuenta Que nunca me siento sola No se hablan esas cosas No se hablan esas cosas Que si este rompecabezas todo funciona al revés Y es que hay algo que no entiendo o no me acostumbro a ver Y aunque hoy me pediste por favor Te juro no me arrepiento de no haberme ido con vos Pero no, no es así No se hablan esas cosas, mejor vamos a decir Que a nosotros nos importa, pero no No es así No se hablan esas cosas, mejor hagamos de cuenta Que nunca me siento sola Que nunca me siento sola No se hablan esas cosas 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 No se hablan esas cosas